¡Hey Razers! Hoy en Las Rapidinas. Madison confiesa que acabó muy enojada con el concurso donde representó a México en España. Cordelia Durango expresa que el detalle con Velveteen en la competencia es que apenas está aprendiendo a hacer sus propias cosas por primera vez sin ayuda de toda la producción que usualmente la rodea. Las feminosas se van contra las críticas de Luis Torres y Paris Van Dam cuenta chisme que involucra a Sirena y a Luis Torres. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. Hace unos días, en una de las entrevistas con las anfitrionas del Centro Nocturno Dua Pop en Puebla, Madison Basray confesó que, luego de representar a México en el Miss Trans Star el año pasado en España, quedó bastante enojada y decepcionada de la situación por una serie de sucesos que allí se dieron. Amiga, yo pensé, te lo juro, que iba a quedarte primero o segundo finalista. Lo que me pareció muy extraño y que nunca lo he dicho en ningún programa fue que yo pasé al top 16 en tercer lugar. Entonces, en el top 16 te hacían una pregunta al aire o desarrollabas un tema, creo. Entonces, yo desarrollé un tema que nunca nadie había hablado, que es el transporte del deporte, en que hoy estoy trabajando con una asociación en la cual están luchando por los derechos de las mujeres trans que no las permiten jugar con mujeres izquierdas en el fútbol, en el fútbol. ¿Por qué? Porque las organizaciones deportivas ya, de que dicen, no, es que entiendan que no son mujeres, entonces eso es un tipo de discriminación. Y se está viviendo aquí en México y en el mundo. Y entonces yo hablé de ese tema y lo expuse muy bien, lo desarrollé muy bien. Entonces yo dije, ya, ch***. O sea, porque yo escuché el de la mayoría y dije yo, creo que yo soy de las mejores que desarrolló el tema, dio al clavo y la gente habló, dio porque había público. Paso al top 10. Dije yo ya, me quedé en el top 6. Yo estaba en el top 6, yo sabía que la pregunta que me hicieron la iba a desarrollar muy bien y resulta que no me pasaban al top 6. Y ahí hice el coraje de mi vida, porque yo escuché las respuestas de muchas personas y sí sufre que hicieron como por, o sea, que pasaron por inclusión forzada, ¿sabes? O sea, ya de por sí hay inclusión al tener gente de todo el mundo. Porque éramos como 45, 45 participantes de todo el mundo. Y la verdad, las que destacábamos, éramos las latinas. O sea, amiga, nunca había perdido un concurso de belleza. Nunca. Es una muñeca. Nunca había perdido un concurso de belleza. Me pasaron un ch*** pasado hoy. O sea, llegué y el Airbnb en el que llegué estaba duplicada la reservación. Desde ahí ya, llegando a Madrid. Este ya. Pierdo el tren de Madrid a Barcelona. Y como yo iba subiendo los gastos de todo mi equipo, ahí va a pagarle vuelos de 70 euros a cada uno. Digo, el tren de 70 euros a cada uno. Y luego ya llegamos a Barcelona. Duplicada otra vez la reservación. Yo dije, ¿qué está pasando? O sea, entonces llego a la habitación y ya no hubo forma de solucionar. Y nos quedamos en una estación del tren a dormir, güey. Empezó a llover. Ay, sí. No, qué horrible, güey. Estábamos en la zona más peligrosa de Barcelona. Imagínate, era un lugar que no es un país. Y luego empezó a llover, güey. Y luego ya, a las 6 de la mañana, nos vimos hasta Santa Susana, que es la Costa Brava de España. Llegamos, no había, no habíamos dormido. Y luego nos metimos a un hotel carísimo. Pero yo dije, güey, tengo que dormir. Ya te subías sin dormir. Ya paramos el hotel. Dormí 24 horas sin mentir. Me levanté y me entré a concentración. Y luego, el primer día de la concentración, me acaban de poner un cabello nuevo. Porque yo quería ir con el cabello súper espectacular, ¿no? Me hicieron 400 gramos. Cuando llegué, el cabello podido se me hizo. O sea, se me puso el cabello. Y luego, me estaba tomando unas pastillas para adelgazar, porque yo sentía que estaba subida de peso con el certáneo. Y entonces, pues sucedió que esas pastillas me hicieron daño. Me sacaron como abscesos de grasa en la cara, en el cráneo. O sea, tenía la grasa llena de abscesos de grasa. Entonces, ya yo dije, ay, no voy a. Lo que pasa, y luego sucede esto de que no me pasaba el top 6. Termino, fíjate, para colmo, termino el evento. No paso el top 6. Me salgo del camerino y yo no quise saber quién ganaba ni nada. Entonces, voy bajando las escaleras del hotel y me caigo en las escaleras. Rodejo como perra. ¡Santo diseño de antocha! Sí, ya, ya. Ya me agarró la directora y la directora me dijo, ya voy a renunciar. A su directora me dijo, ya voy a renunciar, porque no se me hizo justo, que no te pasaban el top. Eras de nuestras favoritas, eras de las demás preparadas. No sabemos qué pasó yo. Bendiciones a la pepo, yo no quiero saber nada. No lo vas a volver a empezar. Nunca más. Es un cantadero. Es un cantadero. Y si hay mucha visibilidad, pero esa visibilidad me cuesta a mí. Y creo que hay diferentes formas de dar visibilidad sin gastar tanto dinero. Haciendo otro tipo de actividades y visibilizando a las personas que de verdad lo necesitan. Claro. Y así voy. Qué fuerte. Nunca más me vuelvo a meter un certamen de belleza. Pues ya la escuchaste tú mismo. Madison Bassray dice adiós definitivo a las competencias de belleza. En la revisión de Dos Inventadas Opinan, Cordelia Durango ha comentado específicamente del porqué a Velvetine, aparentemente, podría estarle costando tanto trabajo la competencia en los episodios que hemos visto. Pero opinando que, hasta donde ella sabe, esta sería la primera vez en la que Velvetine está haciendo sus cosas por sí misma, sin la ayuda del equipo y producción que usualmente la acompañan. Echa un vistazo a este clip. Pero, creo yo, que en algún momento, o más bien durante todo ese momento de su gran gloria, pues también tenía que ver que había mucha producción que no se involucraba a ella. La maquillaban, la peinaban, bueno, la siguen peinando, pero le fabricaron una estética, me explicó, y ahora, pues, pongo. Ella contra el mundo. Pues sí, siento que ella ahora se involucró, y a mí me parece súper lindo, y además me parece súper genuino, porque el que ella se haya involucrado para este concurso, pues también habla, pues, de que hay una evolución como persona, ¿no? Porque, pues sí, o sea, cualquiera puede comprar producción, y maquillistas, y pegadores, y, no, es muy real, pero, pero, pues ya a la hora de aventarte a los con otras drag queens, pues ya la cosa es diferente. Entonces siento que, no es que haya bajado nivel, siento que se está enfrentando a una realidad de la industria drag. Todo un tema sobre la mesa. Ahora bien, ¿qué opinas tú de esto? En uno de los detrás de cámaras para miembros exclusivos del canal de La Mastraga, se muestra a las chicas opinando sobre las críticas que recibieron en este segundo capítulo, específicamente por Luis Torres. Y dijeron dos o tres cosas que necesitas escuchar ya mismo. O sea, en realidad siento que fue una crítica como para, como mofa, ¿sabes? La nativa, ¿cuál para? La de que, 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 que me parecía Yuri, ¿sabes? Para hacer un chiste en la tele. Ajá, sí, como de, o sea, él dijo que me conocía, yo la verdad, sí lo conozco, o sea, sí lo conozco, sigo su carga, pero sé que nunca me había visto trabajar, ¿sabes? Nunca habíamos tenido como algo, y dijo, no, yo conozco tu trabajo, no es cierto, o sea, yo, bueno, al menos, nunca lo he visto, ¿sabes? Siento que la crítica fue más como... Por hacerla. Ni siquiera vio cuando se puso la barba, esta niña en performance. Mira, mira, o sea, que clase de juez está papando moscas para no ver una revelación de mujer a hombre, en menos de un minuto, güey, o sea, no lo vuelvan a invitar, ¿eh? Es que entienda esto, si ni siquiera vio lo obvio, menos lo que tienes que pensar un poquito más. O sea, es que justo a eso me refiero, de que quería, me dijo, ¿por qué no saliste rapada de un lado? Porque no soy yo. Porque tú no mandas, es mi performance, soy la adrana, lo lamento. Oh, ok, ok. Ellas ya lanzaron sus opiniones al respecto, así que espero las tuyas en los comentarios. Y por último, pero para nada menos importante, Varys Van Van contó en el último a Calzón Quitado que recientemente le llegó un rumor desde lo más profundo de los barrios de Guadalajara, que asegura que Sirena y Luis Torres en su momento tuvieron una especie de romance. Así como lo escuchas. Checa tú mismo lo que Varys dijo. Dejenme les cuento, hablando de Sirena, que un juego ayer en la transmisión me hizo para un lado, me dijo, ¿tú cómo viste los comentarios de Luis Torres para Sirena? Pero le dije, ah, pues normal, o sea, yo creo que no le encantó tanto, pero, o sea, ta, 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 ta. Y me dice, es que te voy a contar un chisme que se los hablan de Guadalajara. Y le digo, pues yo no soy de Guadalajara, pero cuéntame para que el mundo se entere. Que Luis Torres y Sirena anduvieron de romance. ¡No! Ya, dos romanos. Sin el de maíz. Y que Luis Torres llegó a Plato y le dijo, we can't be friends. ¡No, mi canción! Entonces, pues, está interesante saber esos datos de mujer. ¿Cómo te quedas de tu track? Así que si tú eres de Guadalajara, confirma o desmiéntenos esto. Que cabe decir que para nada harían mala pareja. ¿Cómo ves? Estamos a solo unas cuantas horas de que nos suelten el tercer capítulo de Solo Las Más. Y con ello, las expectativas están a todo lo que dan. ¿Quién crees que se lleve este capítulo? Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de lo que dijo Cordelia sobre Belveteen. ¿Cuál es tu posición sobre las críticas que comentaron las feminosas? ¿Crees que de verdad Sirena y Luis Torres hayan tenido algo en el pasado? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!